Hola Alejandra, preciosa, bienvenida a Tengo ASMR Botec Te voy a atender porque tú tienes preferencia en esta tienda Que fue hecha con mucho cariño Gracias a ti, claro, hermosa Me das tu nombre completo Ok, Ali, algún número de teléfono Ok, correo electrónico de Ali Linda, este, bueno Tengo aquí alguna información de ti Que nos dice que estás buscando opciones De una blusa casual, pero no tan informal Como que buscas un punto de equilibrio, de balance Para utilizar para una salida Me puedes decir que salida es Ok, un paseo con tu pareja, dale Ok, bueno yo tengo tres opciones en la boutique Como ves tenemos vestidos, tenemos prendas muy bonitas Que nos llegaron directamente desde Tabasco Ay, perdón, es que traigo aquí la etiqueta de este vestido Que me hace mucho ruido Pero la primer prenda que tengo para ti En blusa en blusa Es esta Que está aquí Sí Es una blusita casual Pero a la vez es un poquito formal Es bastante transparente Así que tú puedes decidir Utilizarla con algún top Por la parte de abajo O alguna camiseta De tiraditos Así que es Con lo que generalmente yo lo utilizo Y la verdad Me Es Muy cómoda Utilizar este tipo de prendas Sí Mira Tiene una mangueta así Muy sueldita Es muy fresca Para los calorcitos Vale utilizarla Te lo enseño Para que veas De más cerca la tela Bueno, mira Por la parte de enfrente Tiene esta abertura También Sí Ahí lo puedes ver Que es algo que Le da como mucho estilo ¿Sabes? Sí Mira la tela Lo es Como una seda Muy linda Y bueno Como ves De la parte de atrás Es un poco más Larguita Que la parte de enfrente Pero visualmente La verdad No se aprecia mucho Porque Es Muy 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 discreto Y como ves Te gusta Las costuras Están muy Muy bien hechas La verdad Esto es uno De mis modelos Favoritos Y lo tenemos En negro En blanco Y en color beige Ya solamente Tú nos dices Cuál es el que A ti te interesa Ok Ahí lo voy a colocar Ok Bueno La siguiente que tengo Para mostrarte Es Esta que tengo Por acá Que también es Súper bonita Mira ¿A poco no es una Belleza De blusa? Este es un color Rosa pastel No sé Si alcanzas A apreciar El color Creo que Se ve un poquito Más pálido De lo que Realmente es Porque es un Rosita Tiene Unos detalles Súper lindos En esta parte Mira Estos detallitos Como de Orlanes Como Asimejando Asimejando Un bordado Que la verdad Le da Un toque Muy Girly A la prenda En la parte De Las manguitas También Tiene Los Orlanes Tiene esta Pequeña Transparencia Como puedes ver Aquí Sabes Y es Esto Este De la parte De Enfrente También lo tiene Pues de la parte De atrás Que crees La tela No te puedo Explicar Lo Suave Que es Bueno Tócala 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 La puedes Utilizar Y Vas a Tener Un O sea Un look Muy lindo Muy 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 de Muy de Mujer Y Muy Muy Fresca No vas a andar Toda calorada Porque Realmente Que hay Prendas Que son Muy calientes Que la verdad Que si nos hacen Batallar Para poner La La blusa Es pegadita Al cuerpo Si Tú me dijiste Que era Estaba Chica La blusa De atrás Es chica Pero esta Es extra Chica Porque Es muy Muy pegadita Al cuerpo Pero la verdad No hay Nico Problem O sea Te hace Una Super 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 Figura Que no Necesitas Además Tú que estás Bellísima Bellísima Así que Bueno Esta es La otra Blusa Espero que Ya te estés Dando una idea De lo que quieres Me dijiste Que La vas a utilizar Con un pantalón A ver Déjamela Como No se vaya a caer Porque si se nos cae Va a ser mucho Y no queremos Molestarte Entonces Listo Entonces Me dijiste Que la vas a utilizar Con Un pantalón De mezclilla Ok Bueno Es que Cualquiera De las dos La verdad Queda perfecto Con un pantalón De mezclilla Ya sean Desbajadas O bajadas Eh Yo creo Que Pues va Muy Muy al estilo De lo que Tú quieras No es como Un requisito Ah Esto tiene que ir En propagada Yo soy fiel Creyente De que Podemos ponernos Lo que Nos apetece Lo que Nos gusta Lo que Nos hace Sentir Que nos vemos Bien Porque Bueno A mi Si me ha Pasado De que Me pongo Cierta ropa Con la que Las personas Me dicen Te ves muy bien Con eso Y yo Me siento Súper Incomodada O sea Siento Que no Me gusta La figura Que tengo Y hay otra ropa Con la que Yo me siento Así genial Y nadie Me dice Nada Y yo Quien Lo Entiende Y bueno En ambos Casos Te puedes Poner Tenis Blancos O Te puedes Poner Un Bueno A lo mejor Con esta Es un poquito Más Que es un poquito Más formal Pero yo creo Que la variedad De zapatos Con lo que Te lo puedes Poner O sea Es infinita ¿No? O sea Blanco Beige Este Nude Los Amolum En los pies Amolum Los zapatos Nude La sandalia Los De plataforma Porque la verdad Ya no soy Tanto de zapatillas No Las me gustan Son muy Cansadas Y bueno Por último Tengo esta Blusa Y Esta Blusa A mi Me encanta Tiene Este Bordado La parte De aquí El Cuellito Blanco En los Dos Hombros Tiene Tiene Bordado Blanco Y Negro Es Negra Con Bordados Blancos Esta Blusa La verdad Es Que te queda Así Como por aquí O sea No es El cuello Tortudo Evidentemente Pero No es Tan acá Como es El vestidito Que traigo Sino que Un poquito Más Arriba De la parte De atrás De la parte De atrás Están Estos Botoncitos Que tiene Por aquí Que la verdad También son Muy 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 Lintos Son Color Dorado En si La blusa Tiene Esta Manquita Mírala Esta Manquita Que tiene Un elástico Para que Te quede Un pequeño Blancito Y Hace Una Manga Bastante Bastante Disimulada No creas Que es Pumbacha No La manga Es muy Normal La caída Es chiquita Mucho más Chiquita Que Esta Manga Que tengo Aquí Súper Chiquita Pero Muy linda Es Un poquito Suelta No es Tan suelta Solo Un poquito Suelta Eres Negra Así que Te hace Una Bonita Figura Y la verdad Cuando He vendido Varias De estas Déjame Decir He vendido Como No recuerdo Si Cinco O seis Piezas De este Tipo De blusa Pero Lo que Si Es que Las personas Que La compraron Y luego Venían a la tienda Y me enseñaban Mira La blusa Que Nos encanta Como se ve Y todo Pero Decían que Parecían Bonjas Porque La blusa El cuello Y la Estructura Que tiene Aquí Parece como De una Monja Pero una Monja Muy cool Porque Si te la pones Con un pantalón De mezclilla Increíble O con una Falda Así O bajada No 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 Imagínate La Infinidad De combinaciones Con una Falda Blanca O con un Pantalón Blanco Y un cinturón O con un pantalón De mezclilla De verdad Tienes Un mar De oportunidades Así que bueno Ale Llegó la hora De tomar La mejor Delición Como ¿Cuál De las Tres Blusas Es la Que más Te convenció Así La que Tú digas Con esta Para tu salita ¿A dónde Van a ir? Si me lo dijiste Van a ir Ah Ok Ok No Pues Cualquiera La de las Cualquiera De las Tres Así que tú Dime ¿Cuál Te anoto? La negra Tiene un costo De Trescientos Pesos La Beige Tiene un costo De Doscientos Cincuenta Y la Y la Rosas De Trescientos Cincuenta Pero tú ¿Cuál Te gustó? La negra Yo lo sabía Además Tú Que eres Tan güerita Yo creo Que te va A quedar Increíble Entonces Hermosa Pasa A la Recepción Que ahí Te van a Dar Tu Blusa Nueva De empaque Y ahí Te van a Hacer El Cobro También Ok Gracias Por venir A comprar Bye